De ser el malo de la película Masterchef, tuviste que ser mucho más cercano en un matinal. ¿Tú crees que la gente se impactó cuando te vio más relajado o más buena onda? ¿Te reías a cada rato, por ejemplo, por la química que tenías ahí con los animadores? Sí, el matinal fue una linda experiencia. A pesar de ser muy dura, no sabía que era tan duro. Nunca había visto el matinal de mi vida, que era algo muy latino, lo matinal. Y entré en un mundo así medio... que va muy rápido. Y mi papel era justamente como francés tener una visión de las actualidades, pero bajo mi prisma, bajo mi visión al final. No siempre se logró. Siempre sabemos, en esa época, los matinales estaban peleando por medio punto de rating. Entonces, muchas veces se terminan haciendo los hueones, bailando frente a la cámara. Había que hacerlo. Y para hacerlo, eso era un poco más difícil. Pero había temas sociales que me encantan. Entonces, ahí era importante tener una visión un poco distinta. Tengo la suerte de ser francés, viviendo en Chile, en Canadá, puedo viajar mucho. Entonces, dentro de una discusión, tengo una visión un poco distinta. Y eso ayuda para tener un poco más de distancia al momento de opinar. Y realmente un buen momento. Sí, nos ríamos, lloramos, fue de mucha emoción, pero me gustó también, sí. Lo que era realmente el rating, la pelea, que tienes que ver a qué momento vas en los comerciales. Era increíble el manejo del rating en ese momento. Hoy día, sí, hoy día se pelea, pero hoy día el rating también va con la plataforma. Hoy día es más difícil. Lo de la televisión ya no es tan tan como antes. ¿No te incomodó algunos momentos que te decían, no sé, estamos bajo el rating, tenemos que hacer tal cosa? Bueno, mi bloque de cocina era el que le daba el rating. Ya. Tú, tú seas feliz. Sí, cocina. Cocinando siempre a vía rating.